El Carnaval del Apacho arranca con sus actividades este fin de semana. El Gobierno Municipal y la Asociación de Comparsas Chaqueñas abren el telón de las fiestas precarnavaleras. El sábado 4 de febrero, comparseros y grupos musicales llenarán de alegría y colorido el atrio de la Plaza Principal de Yacuiba. Y el domingo 5 de febrero, la fiesta carnavalera seguirá en San José de Positos con la tradicional mojazón desde las 10 de la mañana. Entrega oficial de la nueva infraestructura de la unidad educativa Juana Zurduy de Padilla. El alcalde Ramiro Vallejos pone a disposición de la comunidad escolar la nueva infraestructura. Una obra totalmente nueva, una infraestructura imponente. El acto será este lunes 6 de febrero a las 8 de la mañana. Priorizando con la educación preescolar, el Gobierno Municipal entregará este viernes la flamante infraestructura del Kinder Raquel C. de Ávila. Se puedan ya producir los traslados de los mobiliarios y el lunes podamos estar inaugurando clases también en este Kinder. Esta monumental obra albergará a más de 600 infantes totalmente acondicionados para impulsar la educación preescolar.